Los vecinos a través del ING en distintos barrios y los vecinos van diciendo qué es importante para ese barrio. Y a partir de ahí se hacen los petitorios para que esa obra que los vecinos determinen integre el presupuesto. Eso es lo que significa el presupuesto participativo. La gente hace el presupuesto. No como acá, que se manda el mismo presupuesto hace 20 años y le van cambiando los números y después van negociando con algún concejal de la oposición para aprobar, bueno, hacen esto ahorita, que es eso, llename tal bache en tal lugar, ¿no es cierto? Seguimos. Diseñar la política fiscal y financiera del municipio, que es un desastre, no hay política fiscal. El tema de la percepción de los recursos municipales. Ustedes saben, esto lo he escrito, lo hemos hablado, acá hay un camandulaje de 40 cobradores municipales de los cuales muchos de ellos no van a cobrar. Le dan unas monedas a algún jubilado o algún chico para que reparta el día del vencimiento, ¿no es cierto? Y hay otro municipio, por el caso de San Isidro, que estuvimos investigando, San Isidro puede pagarse el alumbrado barrio de limpieza, yo creo que hasta, no sé, hasta en el kiosco, porque hay ahí los pagos fáciles, están todos los bancos del distrito, se puede pagar por internet en el municipio. Acá no, acá un vecino de Villa Diamante tiene que ir a la ciudad, al centro de la ciudad. Hay un vecino de Chinguolo, que a veces por ahí no tiene plata para colectivo y tiene que ir al centro de la ciudad para pagar el... Entonces me parece que esto, cada vez que salimos a criticar esto, nos sale esa corporación de 40, que algunos fueron concejales, que ya no pudieron ser, entonces se les paga, se les paga con el tema del cobrador, el trabajo del cobrador. Y le digo que además del sueldo, tienen un porcentaje por el cobro. Y para que ustedes tengan una idea de lo que estoy hablando, están cobrando entre 5 y 9 mil pesos por mes, cada cobrador del distrito. Controlar la administración interna de la economía municipal a través del portal de internet, verificar los pasos administrativos, ¿saben por qué? Porque desde que empezamos a denunciar el tema de las construcciones ilegales en la luz, que la gente no va a poder escriturar muchos de estos monstruos de edificios de declaración, no va a poder escriturar, ¿por qué? Porque empezaron a dar un proyecto de sueldo, sueldo es un pedido para que se legalice, se legitime lo ilegal, digamos, ¿cierto? Y está todo bien, está todo mal construido, no estamos hablando de eso, de la piecita que hicimos todos para que se case el hermano en el fondo de casa, o la prefabricada que pusimos en el techo de la vieja para poder... De eso no, estamos hablando de monstruos y de negocios, de negocios en el centro del distrito, se apropian de la renta pública, esto es importante, porque compran por vagatela, en el centro del distrito de Larnos, compran por vagatela un terreno y hacen después tres o cuatro pisos más, o dos, porque no hay código de... el código de edificación, no hay código de planificación, sí de edificación en el centro del distrito, nada más. Y la verificación de los pasos administrativos, en Muscara ya no pasa, esto me lo dijo el otro día, una persona que, naturalmente, está ahí para firmar en los pasos administrativos ilegales, y, en definitiva, no le pasan ya, a él no le pasan el expediente, ya lo cocina directamente el directorio de obra particular. La autorización de los egresos de dineros públicos, la fiscalización de los concursos de precios, evaluar la compra de los insumos municipales, todo eso hace al recurso, al control de los gastos, ¿no es cierto? ¿Qué compras hacemos? ¿Por qué hacemos? ¿Por qué estamos gastos? Ustedes saben que cada metro cuadrado de esta portería que ponen de brea, que dura a lo mejor dos meses, tres meses, si no llueve mucho, sale 429 pesos en metro cuadrado. 429 pesos. Por la mitad le ponemos por ser análogos. El tema del hogar y las viviendas, relevamientos en sales para detener el déficit de la vivienda, formación del banco de datos inmobiliarios, no se sabe, los bienes públicos, no se sabe, un registro de bienes inmuebles del Estado municipal. No se sabe eso. ¿Saben cómo utilizan el tema de los... Cuando hay una casa vacía, que murieron, y no hay herederos y demás? Bueno, los punteros políticos son la usina, entonces, desde la Secretaría o la Dirección de Vivienda, bueno, andate muy bien, metete vos, y le van resolviendo así, y así van armando esa trama de clientelismo político. Yo estoy haciendo cosas objetivas y todas cosas realidad, esto no es con una connotación, no está cargada las cintas. Bueno, diseñar estrategias para concretar la solución de vivienda digna para todas las familias. Yo tuve una experiencia que Eduardo la relató como director del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires en el programa de autogestión. Y tuvimos la suerte, la suerte de trabajo durante un año, de escriturar 48 propiedades para cooperativas y iniciar 13 proyectos de construcción. Uno de ellos, tenemos la suerte, y a mí me gustaría que ustedes lo vayan a dar, de esta que cerquita, cerquita del palacio del deporte, de la cancha de huracán, y nada, se ríen, pero decía, allá hay otro, ¿y vea? ¿Tomo dos? ¿Tres? ¿Cuatro, eh? El domingo vamos a hacer más. Bueno, Montiagudo de 500, el MTM, Movimiento de Tierra y Liberación, vayan a ver allí porque hay 323 viviendas, de los cuales tengo la suerte de haber podido contribuir mínimamente siendo director del programa de autogestión de viviendas. ¿Cómo? Desde el Estado, utilizando bien los recursos y con la seriedad de las cooperativas, controlándolas, ¿cierto? Para que no nos pasen lo que hicieron tantas veces algunos malos cooperativistas, ¿no? Bueno, por eso esta casa es el ejemplo de otro. ¿Cómo se puede hacer esto? Pásámoslo para atrás, me doy yo. Bueno, esto se tiene que hacer